Yo soy Miriam Gómez, doctora de la oficina Santander Bortafé. Muchas gracias a todos por venir, aunque hay mayoría femenina. Mira que yo no doy muy bien a la cámara. Bueno, la mayoría de ustedes han venido sobre todo por Joana de Experienciar, pero aprovechando que vienen y conocen nuestro espacio, pues yo quiero aprovechar un poco por explicarles en qué consiste Santander Bortafé. Entonces, es una oficina bancaria, es la primera que tenemos así en España. Entonces, es un espacio que ustedes, siendo clientes o no clientes de Banco Santander, pueden venir a utilizar, pues para trabajar sin ningún coste, gratuito. Tenemos un horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, aparte de esta zona de abajo que ven, que es un espacio amplio, vienen a tomar un café, pueden trabajar aquí tranquilamente. Tenemos unas salas también que se pueden reservar, ¿vale? Entonces, luego nosotros les vamos a dejar también unas tarjetitas para que nos conozcan, para que si necesitan algo de la parte financiera, de bancos, pues qué mejor que esta oficina que ya están viendo que es muy cómoda. También les voy a presentar a mi equipo, que les tengo por aquí. Allí veis a Marta, que es la subdirectora. Allí al fondo tenéis a Luis. A Luis y Jaime, que son sobre todo especialistas en autónomos y en empresas. Que, bueno, pues ahora nos iremos conociendo porque es cierto que ya me han contado que esto es mucho de interactuar entre todos y conocernos. Entonces, pues que nos tengáis también localizados por si necesitáis. Y luego, pues tenemos allí a Gaby y a Reyes, que son especialistas en inversiones. Por si alguien tiene un dinero, lo quiere colocar. Aquí estamos también. Entonces, nada, pues voy a dar paso, la voy a dar paso a ella. Y nada, pues vamos a disfrutar de la tarde de hoy juntos. Bueno, pues vamos allá. Me voy a situar en mi sitio. O sea, os tengo como súper lejos. A ver cómo gestiono yo esto, pero bueno. A ver, hoy de lo que vamos a hablar es de conectar con uno mismo, sobre todo, que es súper importante a la hora de hacer networking. Una cosa. ¿Podría hacer una petición antes de empezar? Claro. ¿La música? Ah, ya. Vale. Entonces, yo represento el networking que yo hago, que no es el networking que se suele hacer por ahí, pues con el corazón. ¿Vale? Por eso vais a ver en muchas de mis cosas que hay un corazón. De hacer las cosas de corazón y de conectarte contigo mismo. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es un ejercicio de networking básico. ¿Vale? Y lo que os voy a pedir es que os vengáis a esta parte donde yo estoy, que al final esta va a ser mi parte y vuestra parte. ¿Vale? Porque quiero que hoy os vayáis de aquí con un montón de cosas para que apliquéis mañana. ¿Vale? Entonces, os voy a pedir que os levantéis, que os vengáis para acá y que os pongáis en grupo según el color de vuestra maderita. Os voy a dar cinco minutos para que hagáis este networking express. ¿Vale? Poneros al fondo, por favor. Vale. Por favor, mostrar la maderita de cada uno y uniros. ¿Vale? Poneros aquí en esta parte, por favor. Hola. ¿Qué tal? A ver, buscar quien tenga la maderita de vuestro color, por favor. Hola. Buscar quien tenga la maderita de vuestro color, por favor. No, mira a ver si hay alguien. Mira a ver si hay alguien. Y si no, te pones con los amarillos. Pero mira a ver. Mira, por allí vienes. Mira, ¿ves? No tengo ni idea. A ver, a ver. A ver, a ver. Vale, por supuesto. Vale. La gente se mueva y haga lo que sea. No tengo ni idea. La gente se mueva y haga lo que sea. Gracias. Claro, hay que estar rápido. Claro, no pasa nada. Volver a vuestro sitio, porfa. Ya, ya, pero luego vais a tener más oportunidad. ¿Volvéis a sentar, porfa? ¿Os volvéis a sentar, porfa? ¿Volver a vuestro sitio, porfa? Ok, gracias. ¿Lejamos tú por aquí o no? No, 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 llévatelo. Bueno, ahora lo que quiero es que vuestra maderita la intercambiéis con otro, porfavor. Con otro. ¿Veis la posibilidad de que vea la presentación ahí? Vale. Vale. Vale, pues vamos al lío. Vale, cuando levante la mano quiero a todo el mundo en silencio. ¿Vale? Yo soy muy happy, muy happy, muy happy, pero soy también muy mandona. Y como hoy quiero que salgáis de aquí sabiendo hacer networking, os voy a pedir un montón de cosas. ¿Vale? Venga, genial. Pues vamos a hablar de apasionarse, de conectar con uno mismo. Y lo primero que os quiero decir es que yo soy miope y que para ver mi presentación voy a tener que hacer esto. ¿Vale? Bueno, voy a necesitar vuestra fe, vuestra energía y toda vuestra atención para lo que os voy a contaros. ¿Me dais todo esto? Sí. ¿No os oigo? Sí. ¡Guau! ¿Me dais todo esto, porfavor? Sí. Más, más, más. Necesito, pero o sea... Fuerte. ¿Me lo dais? Sí. Vale, genial, vale, vale, vale. Bueno, pues os voy a decir que para mí la vida es un espectáculo lleno de color y demás. Os he dejado unos pomperos ahí y no es para... porque sí, está todo bastante pensado lo que os voy a contar hoy. Para mí es muy importante a la hora de hacer networking conectar con la parte niño. Los niños suelen ser espontáneos, suelen ser curiosos, suelen preguntar sin problemas y suelen ser auténticos. Y cuando tenemos, en mi caso, 42 años, parece que por venir a dar una ponencia al Santander o por tener que una empresa o lo que sea, hay que ser súper serio. Porque claro, es que tenemos cuarenta y pico años, no estamos para tonterías. Y yo me niego a hacer eso, ¿vale? De hecho, creo que el éxito de mi empresa es que no he dejado de hacer las cosas que me gustan hacer. Que es poner confeti, que es poner globos en muchos de mis eventos y repartir pomperos. Porque quiero que conectéis con la parte niño que tenéis. Y estos pomperos hoy van a tener una utilidad especial. Que va a ser la de... Este momento me parece guau. O esto me ha llegado, ¿vale? O un aplauso silencioso. Entonces, cada vez que sintáis que esto te gusta, que sientas que dices, mira, esto me aporta y demás, quiero que abráis el pompero y soltéis burbujas de jabón. ¿Vale? Que conectéis con esa parte de niño. ¿Vale? Algunos tenéis, algunos no. Si alguien no tiene, que se lo pida al vecino que estamos aquí para conectar. ¿Vale? Yo me vengo muy arriba cuando veo pompas. Y os puedo contar muchísimas cosas. Dependiendo de la cantidad de pompas, dependiendo de la cantidad que me deis, yo os daré. Y así es como funciona el networking. Si tú das mucho, recibes mucho. ¿Vale? Bueno, básicamente, no veo ni torta. Ayudo a personas a cambiarles el chip. A decirles que no vayan solos, que colaboren, que sean happy, que confíen. Esto es bastante difícil en una sociedad donde la tele no para de decirnos, desconfía, ve a la tuya, compite. ¿Vale? Y yo hoy os voy a pedir que hagáis todo lo contrario. Así que, yo le digo a todos mis experiencias, que es la gente que está en experienciar en mi empresa, que si hacen esto lo van a petar. ¿Vale? Y a día de hoy yo os puedo decir que vivo muy bien de mi negocio, gracias a esta filosofía. Bueno, hago que las conexiones ocurran entre las personas, y lo hago mediante una comunidad online, mediante un mentoring y unos eventos que organizo, también con pompas, con globos y demás, y uno a emprendedores, para que colaboren entre ellos y sus negocios crezcan. Algo que parece una utopía, que parece muy happy, pero os puedo asegurar que funciona. La transferencia de información entre personas es la pera. Y esto de ir a la tuya y no compartir es un error garrafal. Así que vamos al lío. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. Vale, pues vamos al lío. Bueno, lo que os quiero contar es que yo soy tímida, introvertida, soy paz y disléxica. Lo tengo todo. Y estoy aquí. O sea, mi última asignatura de... Yo estudié ciencias políticas, era relaciones internacionales, y el profesor llegó un momento que me dijo, pero ¿qué te pasa? O sea, yo convulsionaba. Me convulsionaba, ¿no? Y ahora estoy aquí y en otros sitios dando charlas y me flipa, ¿no? Esto es alucinante. Me he trabajado mucho, pero lo que te quiero decir a cada uno de vosotras y vosotros es que aún siendo tímido, aún siendo introvertido, aún siendo paz, ¿quién de aquí sabe lo que es ser paz? Que levante la mano, por favor. Vale. Paz es persona altamente sensible. Yo, en primavera, cuando florece un árbol, levito, flipo, pero veo una película y lo paso fatal. Me dicen una cosa bonita y soy capaz de ponerme a llorar. O sea, soy súper sensible. Y esto no es ni bueno ni malo, es solo que en muchas situaciones yo lo vivo con una intensidad brutal. Entonces, os podréis imaginar que siendo empresaria y demás, la cantidad de obstáculos que he tenido que superar para llegar hasta aquí, pero también la cantidad de regalos que me caen continuamente y como yo cada día digo gracias, 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 también gracias a esta sensibilidad. Entonces, vamos allá. No veo ni torta, lo siento. Lo que os voy a contar, quiero que se lo contéis absolutamente a todo el mundo. Esto no es secreto, esto no es un método. Es que cuanta más gente lo sepa, más gente guay habrá en el mundo. Y yo os aseguro que la gente es guay. Que sí, que hay algún cabroncete, sí, o cabronceta, sí, pero es su problema, no el nuestro. Cuando alguien te pega un pitazo, cuando te insulta, cuando no sé qué, da igual, va con él, no contigo. Esto es como ponerse las gafas grises o rosas. Tú eliges. Si te las pones rosas, te las pones grises. Y cuando te las pones rosas, de repente empiezas a ver lo bueno y cuando te las pones grises, empiezas a ver lo malo y vas de culo y cuesta abajo. O sea que de cada uno de vosotros depende qué gafas te pones. ¿Vale? O sea que lo que os voy a contar hoy, por favor, contárselo a todo el mundo. Bueno, quien no asume riesgos, quien no se moja el culete, lo siento, pero no consigue grandes cosas. Si os fijáis, el diagrama de cuando una persona está muerta está... Y cuando alguien vive, tiene altibajos. Pues esto es lo mismo. Es decir, la vida es arriesgarse, la vida es tener días buenos y tener días malos. Y si no, si estás en tu zona de confort, si no interactúas con otros, si no te arriesgas, si no pruebas el no. El no. Esto que nos da tanto miedo, que nos digan que no. Si no lo pruebas, estás muerto. Porque no estás haciendo grandes cosas. Así que yo os invito a que asumáis riesgos, aunque cueste. Que os arriesguéis, a que os digan que no, porque muchas veces os pueden decir que sí y el no, ya lo tienes. Bueno, da tanto, tanto, tanto pánico hacer el ridículo y sobre todo con estas edades que ni fluimos ni somos nosotros mismos. Es decir, a ver qué persona con 40 años viene aquí con el tiempo corriendo con un par y aún así yo venía aquí a disfrutar, con lo cual Susana me decía pero vamos a ver. Yo que sí, que ya llego, que está todo montado, tranquila. Y encima reparte pomperos. O sea, pues sí, es que es mi sello de identidad. Soy tranquila, disfruto con las cosas y pienso en todo lo que os voy a aportar y ya solo con eso me vengo arriba y me flipo. así que no es hacer el ridículo vuestra autenticidad, vuestro estilo, vuestra manera de hacer las cosas. En vuestros trabajos, en vuestras empresas, tratar de siempre poner ese sello que está formado de vuestras experiencias, de vuestra infancia, de vuestros amigos y de vuestros viajes. La sensación de control que hay que tener en la sociedad hoy en día es tan brutal por si metemos la pata que muchas veces controlando pues es que vamos fatal. Entonces hay que fluir, vivir la vida como es y eso, pues como hoy yo, llego a las 7 menos 5, tal, pues ya está, vamos a fluir y vamos a disfrutar el momento. Simplemente fluir, perdón, no controlar. Oye, ¿por qué esto se va bajando? Vale. Ahí va. Bueno. Bueno, que hay que apasionarse, hay que conectarse y hay que hacer magia, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hay que hacer que brille el talento de cada uno que tenemos y tratar de ser diferentes. Muchas veces estamos comparándonos con otros o simplemente mirando a otros para ver lo que hace. Yo siempre a mis experiencias le digo no miréis a vuestra competencia, no miréis a los que hacen cosas parecidas a vosotras porque la creatividad se os va y ese sello que tenéis de fábrica más vuestro talento es un combo perfecto o un plato combinado único que si empecéis a mirar a otros inevitablemente se contamina esa creatividad maravillosa. y por supuesto cada uno de nosotros ya somos perfectos. ¿Cuántas veces nos han dicho esto en el cole? ¿Cuántas? En el cole es que vaya a clases de repaso de matemáticas y que vaya no sé dónde y que vaya no sé más y que vaya no sé menos. Yo tengo dos hijas una hija de cuatro años y otra de seis la de seis es súper creativa y en el cole me llama la profesora es que esta niña no para es que solo quiere dibujar y pintar y claro yo para mí digo es creativa pero no van a fomentar eso porque tienen que seguir una serie de asignaturas entonces en el cole le meten más o menos caña y yo le digo Aitana no te queda otra tienes que pasar estas asignaturas con lo cual dale caña a esto y luego pintas lo que quieras pero imaginaros que eso nos lo dijeran en el cole desde pequeños de tú eres talentosa pintando y creativa pero tienes que aprender a sumar a restar a escribir y demás porque es importante si nos lo dieran de otra manera y sobre todo no tratar de corregir lo que fallamos sino fomentar lo que acertamos bueno estamos más conectados de lo que creemos y todos tenemos magia os voy a contar mi historia después de esta introducción para que veáis que yo sí pongo mi sello en todo yo estudié ciencias políticas cuando quería estudiar bellas artes pero por supuesto mis padres me dijeron Joana eso de segunda carrera hombre vamos y estudiábamos la carrera del trivial ciencias políticas en Francia es un equivalente a telecomunicaciones es como wow y aquí pues como no oposites pues chungo lo tienes ¿no? aún así yo tuve bastante bastante suerte porque yo estudié en Granada yo soy de Valencia en esa época no había yo estaba estudiando la carrera de piano y estaba estudiando en la UNED entonces me fui a estudiar a Granada y en Granada van muchísimos extranjeros gracias a eso pude hacer dos erasmus uno en Finlandia en el 99 vamos que ni sabíamos dónde estaba Finlandia como aquel que dice y otro en Bruselas que estudiando ciencias políticas tenía muchísimo sentido ¿vale? estuve haciendo prácticas en el Parlamento Europeo que era como la bomba de la gente de mi promoción de ostras como has conseguido esto ¿no? y de ahí cuando me vine a España solo con esa carta de recomendación pude trabajar en Microsoft en Nokia y en agencias de publicidad ¿por qué en agencias de publicidad? porque me quise salir como fuera de todo lo que tenía que ver con la politología porque aunque me parecía muy interesante no iba conmigo porque yo era creativa ¿vale? me encantaba organizar eventos y Saraos porque lo había hecho desde pequeña yo he montado unos cumples que era vamos no os lo puedo ni explicar ¿vale? entonces en medio de estos trabajos y demás yo nunca disfruté con ningún trabajo ni aunque tuviese súper sueldos ni aunque tuviese súper puestos ni aunque tuviese lo que tuviese nunca disfruté ni nunca me sentí suficientemente válida ni talentosa porque lo que hacía no me encantaba ¿y esto por qué? os lo cuento pues porque lo que yo ahora hago me flipa me encanta o sea es que para mí ya no es ni trabajo es ayudar a emprender sobre todo online que es lo que llevo haciendo hace 10 años a mí en Microsoft me cogieron por tener dos blogs dos blogs hace pues ni os digo ¿no? en el 2007 o sea era la fricada más grande del mundo ¿no? y más con esta pinta que tengo yo como esta chica tiene dos blogs madre mía ¿no? entonces experienciar es lo que es gracias al networking yo os voy a explicar cómo de estos trabajos yo ya tenía un blog y tenía un blog que era de lifestyle donde yo compartía trapito el viaje el no sé qué y demás y me iba muy bien porque lo abrí en el 2008 ya tenía publicidad ya tenía ingresos y bien cuando de repente yo pagué a Google Google tenía que pagar a GoDaddy yo pasaba totalmente de mi dominio como estaba alojado y demás y mi dominio desapareció cuando tenía diarias pues en aquella época como mil visitas diarias ¿no? total que entré en pánico de ostras lo que llevo durante tantísimo tiempo creando fum se esfuma así que puse un mensaje en Facebook para todos mis contactos en plan me ha pasado esto ¿qué ha pasado? bueno con el tiempo averigüé que una filial de GoDaddy o whatever se había quedado con el dominio por mi despiste de no haber renovado cuando tocaba el dominio ¿y qué pasó? pues que en este agobio total de qué hago y cómo empiezo en paralelo yo había empezado a ir a eventos donde habían hombres bloggers y que montaban blogs para ganar directamente pasta yo decía ¿perdona? o sea yo llevo tres años aquí dando información al mundo y estos estaban hablando de sí porque yo creo que con esta estrategia no sé qué no sé más y yo yo estaba como perdona no entiendo nada pero esto es guay estos tíos son muy listos yo venía del mundo de blogger mujer moda y demás donde cada empresa que me contrataba a mí para hacer publicidad me daba a mí una tarifa y a la vecina de al lado si no había negociado pues a mí me pagaba 150 por un post y al otro 50 o 25 ¿vale? total que en este despertar de aquí hay algo que no me cuadra y en estas reuniones donde había más hombres que mujeres de repente dije algo aquí no funciona entonces me empecé a juntar con más hombres que me contasen esto como iba y como hay una técnica que vamos que yo os la aconsejo si yo aquí os dejo el consejo si os viene bien que es es de muy inteligente hacerse lo más tonta posible porque así me vas a explicar las cosas como un tonto y lo voy a entender súper bien y entonces yo era la más tonta del lugar y sigo a día de hoy queriendo ser la más tonta del lugar quiero estar con gente muy lista que me cuenten cosas que aprendan y yo a la vez poder enseñar a otros si me preguntan entonces en una de estas reuniones una persona me dijo Joana que bien que te ha desaparecido el blog yo como que que bien y dices si es lo mejor que te ha pasado y yo pero por qué porque te pasas el día conectando a la gente ayudándoles y tú no ganas absolutamente nada y aquí hay tíos tías entre ellos colaborando y haciendo crecer sus negocios y tú no ganas nada pero yo que voy a ganar y yo estoy feliz con que les vaya bien no no tienes que montar una empresa de esto entonces para que veáis la importancia del networking a mí cuando me dijo aquello Leticia que se llama la persona yo dije no entiendo nada pero como no tengo nada pues voy a ver parece que se me da bien y yo decía pero esto como que se me da bien yo soy tímida yo soy introvertida bueno pues empecé a montar cenas de mastermind ¿sabéis lo que es un mastermind? que levante la mano quien sepa que es un mastermind ¿alguien sabe que es un mastermind? que levante la mano porfa vale las dos que están en mi comunidad bueno un mastermind es la unión de diferentes personas donde cada uno dice su inquietud y el resto le ayuda con su experiencia ¿vale? de tal forma que yo empecé a hacer cenas la gente venía a mi casa o a sitios secretos yo me inventaba diferentes dinámicas entre ellas les decía acudir a tal sitio yo les mandaba una furgoneta subía allí a diez personas y un día les llevaba a mi casa otro día les llevaba a un restaurante y ahí hacíamos el mastermind ¿vale? entre gente que no se conocía de nada entonces esto al principio me costaba llenarlo pero poco a poco se fue corriendo la voz corriendo la voz corriendo la voz y entonces se empezó a llenar aquello que yo no daba gasto así que se me ocurrió montar una comunidad que a día de hoy una de las patas grandes de experienciar es una comunidad donde emprendedores colaboran y hacemos masterminds cada quince días esta es la historia de experienciar y los valores de experienciar son los mismos valores que los míos ¿vale? me gustan las buenas personas me gusta la gente happy me gusta la gente que no se queja me gusta la gente lista me gusta la gente humilde y esto es de la gente que me rodeo y para mí es importante que en experienciar esté rodeado de este ambiente de estos valores de ayuda de no competencia aunque te dediques a lo mismo no existe la competencia porque volvemos a lo mismo cada uno tenemos nuestro sello bueno conocerte te permitirá no que no haga falta ni llevar tarjetas de visita ¿por qué? porque cuando yo voy a cualquier sitio pues mira yo pendientes de colorinchis soy bastante alta y hablo con bastante seguridad y es que me gusto es que me gusto pero me gusto porque me conozco y sé que tengo defectos no sabéis cómo pero van en el pack entonces a la hora de comunicar de conectar soy lo que soy a quien le guste bien y a quien no no es que es así y cada uno de vosotros deberíais ir así por la vida bueno esto es muy importante a la hora de conocerse saber si eres introvertido o extrovertido yo soy introvertida es decir yo hoy aquí lo doy todo mañana que no me llame ni Pepe o sea yo mañana estoy en silencio hasta que lleguen mis hijas del cole en silencio recargándome porque yo hoy lo voy a dar todo entonces me descargo yo tengo las ideas súper claras aquí pero porque tengo una vida mental bastante activa y cada cosa está ordenada no necesito hablar para nada yo puedo estar en silencio perfectamente es que no tengo ninguna necesidad ni de hablar ni de preguntar opinión nada yo ya lo tengo aquí todo ordenado ¿vale? y no por eso soy rara insegura extraña ni nada simplemente soy introvertida los extrovertidos son al contrario maravillosos no tienen problema de hablar aclaran sus ideas hablando preguntando les encanta hablar en público y un poco pavonearse y todo porque es que les encanta escucharse y es maravilloso también entonces cada uno tenemos unas características y tenemos que saber que son así y que son maravillosas pero aceptarse ni sentirse un bicho raro ni sentirse es que no paro de hablar es que seguramente tienes una cosa muy buena también que tienes facilidad para hablar ¿vale? entonces yo cuando hago networking en general todo el mundo dice bueno es que tú no tendrás problema de hablar tú no tendrás problema de expresarte ni de nada yo no tengo ningún problema de expresarme pero yo ir a hablar con un grupo de personas pues no es mi vamos mi meta number one no me apetece ni el huevo a mí me gusta hablar de uno a uno me encanta me encanta de uno a uno pero no me hagas hablar delante de mucha gente porque me cuesta muchísimo a no ser como en este caso que estoy pensando de les estoy aportando valor ¿vale? pero yo incluso en las partes que tengo que hablar de experienciales como uff les estoy dando la tabarra ¿vale? y yo misma me digo no, no es que tienen que saber de qué haces hija mía no les vas a saltar aquí el rollo sin saber de dónde vienes ¿no? entonces yo tengo aquí todo este día no necesito estar continuamente pavoneándome ¿vale? porque como me quiero tanto pues es que no lo necesito bueno ¿os habéis identificado bien? extrovertidos introvertidos la sociedad está hecha para extrovertidos para saber qué preguntar qué hablar qué decir y además ser universitarios guapos altos delgados cultos es que es así pero hay que decir ya basta soy como soy y llego a lo que llego ¿vale? la seguridad es una parte importantísima a la hora de hacer networking como casi todo en la vida ¿no? y en el cole tampoco nos lo enseñan no nos enseñan ni la seguridad ni a vender tan importante para nuestros negocios bueno os voy a dar tres herramientas para que tengáis más seguridad una es la técnica CAFE que es calma estrategia calma actitud foco y estrategia ¿vale? si no te priorizas si no tienes un momento de calma si no tienes foco es imposible conseguir grandes cosas es súper difícil y la mayoría del tiempo estamos como pollo sin cabeza en o sea parece como la película esta del día de la marmota y te levantas y otra vez y hace pum 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 pero ¿estamos tontos? que no que hay que parar a pensar que quiero yo la vida como lo quiero y si no te tomas esos 10 20 media hora diarios que eso no pasa por ver Netflix eso pasa por estar contigo mismo en silencio y tranquilo o tranquila con un té con un no sé qué con un bombón con la galleta que más te guste de momento para mí ¿qué voy a hacer mañana? pues no sé qué o sea momento para ti desde la calma y esto va sobre todo para mujeres las mujeres en general tenemos muchísimo que aprender de los hombres muchísimo los hombres se priorizan muchísimo mejor ellos tienen que ir a fútbol con los amigos y es que es importante y es importante porque eso hace que se despejen que esté mucho mejor que interactúen entre ellos es que no os podéis imaginar la cantidad sobre todo yo en mi caso de madres y demás no es que yo no tengo tiempo ¿cómo que no tienes tiempo? búscalo o lo dejas con tu pareja o lo dejas con el vecino o lo dejas como sea y hacéis un intercambio con el vecino me da igual busca tu tiempo porque funcionarás mejor estarás más contenta o sea de verdad es que no puede ser que no tengamos ese momento de calma y que vayamos como pollos en cabeza bueno antes de pasar a las dos técnicas más que os quiero decir para que tengáis seguridad os he dado un cuadernillo ahí de networking que pone pon tu objetivo de profesional y personal por favor quiero que lo rellenéis en el cuadernillo veréis que hay una parte que es para para que rellenéis eso y otra parte que luego la rellenáis que es para mí si queréis me la dais pero lo importante es que rellenéis el objetivo profesional y personal dime sí aquí le falta que bien sin luz para que no llego lo podéis pasar por favor un minuto ¿esa es mi agua? ¿esa es mi agua? ni idea ¿esta? no esta no es porque había bebido como poder puedo pero no dejo no no pero es suya no no que no te preocupes ¿ya está rellenado? tenéis que rellenar ¿qué deseas profesionalmente para que tu negocio crezca? ¿qué deseas quien no tenga un negocio en su trabajo? ¿qué deseas para tu vida personal? y luego lo de los talentos y qué importante es tu vida lo podéis rellenar luego en casa y la otra parte luego la rellenáis y si queréis me la dais bueno hasta aquí ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿no? vale vamos con la segunda técnica para tener seguridad a la hora de conectar si os fijáis hasta ahora no os he contado nada de networking porque para mí es súper importante que entendáis la primera parte ¿vale? bueno la segunda parte de la seguridad o la segunda técnica yo le llamo la técnica de las zanjas y los puentes yo no sé si en otros países pero en España o sea las personas se quejan pero no porque se quieran quejar a ti sino como medio de conversación pero a la vez se dice que los trapos sucios se lavan en casa que no des consejos y que sobre todo no demuestres debilidad ¿no? en general bueno pues yo os voy a decir que hagáis todo lo contrario que seáis naturales ¿vale? la naturalidad conecta es decir si yo no veo y estoy diciendo es que yo soy miope no sé qué no sé más vuestro subconsciente piensa es como yo es normal ¿vale? no estoy aquí en plan diva porque lo que os voy a contar es súper importante y solo lo sé yo no ¿vale? porque quiero que lo que yo he experimentado he experienciado esta palabra no existe pero lo hago como para experienciar que lo que transmitiroslo por si os sirve ¿vale? entonces la teoría de las zanjas y los puentes lo que quiere decir es que cada cagada nuestra puede crear un puente con otra persona porque si tú le dices a alguien oye no utilices esta herramienta que a mí me fue muy mal le estás dando un consejo cosa que en nuestra sociedad está fatal vista pero se lo das como como medio de conexión por si le sirve luego esa persona lo utilizará o no pero es como guay dar ese regalo de bueno yo te doy esto si quieres lo utilizas y si no no ¿cuántas veces os ha pasado de yo ahí no me meto yo paso de decirle que no sé qué yo paso que tal esto es meterme donde no me llaman pero ¿qué estamos haciendo? es como información para mí a esta persona si se la pega que se la pegue no ostras vamos a compartir vamos a ser generosos vamos a hacer lo contrario de lo que nos llevan diciendo desde pequeños vamos a conectar de corazón con la otra persona así que tu zanja puede ser un puente con otra persona que le puede ayudar o sea que a partir de ahora por favor compartir vuestras zanjas de manera natural y la tercera es la que más me gusta lo siento me encanta el síndrome celebrity es ese día que es ese día que lo petas ese día que te sale el día redondo que es que te ha llamado la amiga esta que adoras es que además has tenido un día estupendo es que te has puesto una ropa fabulosa es que no sé lo que sea que te ha pasado eso el día que hayas tenido un día 10 es para escribiros una carta o haceros un vídeo y decir en el caso de Amparo te voy a poner como ejemplo querida Amparo eres la pera hoy has vendido este servicio y además has hecho no sé qué y además has hecho no sé más ¿por qué? porque hay días que son muy chungos pero es tú que dices es que no me sale nada vamos no me sale nada bien entonces está genial tener esa cartita ahí en la mesita de noche o ese vídeo para decir vale no me apetece ni el huevo escuchar esto que escribí porque no es verdad porque hoy estoy en el día gris pero voy a verlo y cuando lo ves es magia porque de repente te das cuenta que ese día que lo veías todo rosa pues no es tan rosa estabas un poco flipada y el día que lo ves todo gris es que no es verdad es que te estás viniendo arriba porque te has puesto las gafas gris y entonces lo ves todo y claro es que fíjate y me ha salpicado no sé qué y además y todo lo ves gris ¿vale? entonces estas tres técnicas por favor tomar nota y ponerlas en marcha a mis community experiencers Silvia y Natalia como os vea seguir hablando la vamos a tener seguimos bueno el networking te abre puertas y te lleva a sitios increíbles y siempre 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 compensa aunque mira a mí me ha pasado de yo en los eventos como no me apetece muchas veces ni el huevo hablar con gente desconocida porque me da mucha vergüenza me pongo retos o por ejemplo el mayo pasado di una ponencia en el círculo de bellas artes con 400 personas ¿no? y entonces yo reté a la gente que tenía que conseguir tres contactos con lo cual yo no podía ir de chulita y luego yo no tener esos tres contactos entonces yo les contaba que yo cuando voy a hacer networking yo me hago retos entonces yo digo vale en este evento a mí me interesa hablar con no sé quién con no sé más y no sé menos y tengo mi campamento base que es la gente que yo conozco ¿vale? y entonces yo lo que hago es campamento base vale y ahora me voy a hablar con no sé quién y voy a hablar con la técnica que os voy a dar después de slow networking efectivo y lo hago y me vuelvo a mi campamento base y luego vuelvo a salir y luego vuelvo a mi campamento base y luego vuelvo a salir y vuelvo a mi campamento base y con esto yo digo yo ya he hecho networking hoy ¿vale? o sea no os creáis que yo por ser súper conectora porque todos somos súper conectores y ahora os explicaré por qué tengo más facilidad para hacer contactos yo al final mis contactos los hago con mi técnica de manera natural y súper fácil bueno el networking te lleva a un montón de sitios por descubrir y bueno aquí os pongo pues desde crear comunidades tener información privilegiada os voy a poner un ejemplo que siempre me gusta ponerlo porque es como súper significativo había una vez unos padres que tenían un niño que con seis años decía que quería ser astronauta y entonces el niño que quiero ser astronauta quiero ser astronauta bueno pues vale con ocho años seguía diciendo que quería ser astronauta con diez seguía diciendo que quería ser astronauta y con doce y con catorce y con dieciséis y con dieciocho entonces claro en esta sociedad española nuestra pues sí estudian ingeniería o yo qué sé no tengo ni idea pero el niño quería ser astronauta entonces los padres que eran muy listos decidieron empezar a preguntar a la gente si conocían a algún astronauta hay que echarle hay que echarle pues preguntando 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 ellos iban preguntando antes de que cumpliese los dieciocho vale entonces de repente una persona que conocían en el cole y demás pues un amigo suyo trabajaba en Houston en la NASA y entonces al preguntar dijeron sí yo tengo un amigo que trabaja en Houston en la NASA ¿quieres que te dé su contacto? y claro los padres dijeron sí por favor claro si estos padres no llegan a tener ese contacto no hubiesen sabido lo que tenía que estudiar en qué escuela que era la mejor y qué o sea básicamente cuál era el camino más recto para llegar donde ese niño quería llegar pues en la vida nos pasa igual muchas veces estamos callados con nuestro rum 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 y no preguntamos y vamos en automático sin crear un camino con lo cual pues esto es como quien va al aeropuerto y dice por favor quiero un billete que me lleve a un sitio divertido y la persona que esté ahí en el aeropuerto te dirá vale me parece muy bien pero me dice ¿dónde? no, no a un sitio divertido y la persona te dirá sí pero ¿me puede decir dónde? ah pues no sé pues un sitio divertido de playa que hagan tiempo pues que no llueva que no tenga lluevas tropicales que me diga dónde y así vamos por la vida continuamente así que la información privilegiada es una de las cosas más potentes que tiene el networking bueno conectar contigo con los demás es como un cohete que te lleva a sitios vamos insospechados y maravillosos yo os podría contar tantas historias pero sobre todo que experienciar está donde está gracias a la gente que me ha ayudado durante todos estos años que llevo en el negocio online 10 años y la felicidad llega cuando nos enfocamos en la felicidad de los demás muchas veces estamos tan centrados tan 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 centrados en contar nuestra historia que no estamos escuchando a los demás y esto pasa continuamente no sé cómo habréis hecho networking pero seguramente lo que habéis hecho es presentaros cada uno en la medida de lo posible y corriendo y en algún grupo no os digo aquí sino en general cuando hacéis networking siempre hay alguno que toma la palabra y que está tres horas soltando una chapa estupenda que dice pues muy bien pero si esto no sé muy bien a dónde me lleva ¿vale? hoy os voy a contar cómo hay que hacer networking es lo que se llama networking que es dar 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 y dar no estar pensando en qué voy a conseguir yo cuando tú das como que no hay mañana y esto parece de verdad muy idealista y muy tonto pero cuando tú das sin parar no paran de caerte regalos pero es que no paran regalos de contacto regalos de cosas regalos inesperados entonces por favor dar y esto que mucha gente me pregunta vale sí yo voy a dar pero es que hay gente por ahí que es que me quiere pisar que no le eches cuenta que vayas a la tuya la tuya la tuya y con el saco lleno cada uno tenemos un saco inmenso lleno de contactos no sé si sois conscientes que cada uno tenemos de 150 a 300 contactos muchos de ellos no nos sirven para nada a nosotros pero para otros es un regalo el chico este que tenía el amigo en la NASA pues es que su amigo le daba exactamente igual pero ese contacto es oro para esos padres con lo cual por favor dar regalos cada uno de nosotros nacimos para conectar y destacar aunque no lo creáis aunque no nos lo hayan dicho pero es así o sea que sacar vuestros sellos sacar vuestra naturalidad y vuestra autenticidad para todo bueno el método de slow networking efectivo que es para introvertidos sobre todo porque los extrovertidos es que cogen este este método entonces y hacen virgarías vale pero para introvertidos es un método súper fácil porque es el método de poner la piedra en el de enfrente y hacer magia solo hay que seguir el camino de baldosas amarillas bueno lo primero es que penséis vuestro objetivo de networking lo habéis escrito ya ¿verdad? ya sea vuestro objetivo profesional o personal y deberíais tener este objetivo pensado desde casa desde casa o sea nosotros cada mes cada semana cada esto deberíamos tener un objetivo de networking porque el networking no se hace solo en estos eventos se hace en la puerta del cole en la comunión del primo se hace en la reunión de EGB en la reunión de primaria en absolutamente todo se hace networking el networking debe ser una filosofía de vida entonces no tenemos que esperar a qué evento voy a ir porque claro es que ahí no está mi cliente y entonces ¿para qué voy a ir a eso? con lo que os voy a decir hoy vais a poder hacer networking absolutamente en todos los sitios pero lo primero saber qué billete queréis saber a dónde queréis llegar porque si no es imposible vale una vez tenéis vuestro objetivo os vais a la vida en general a tantísimos eventos que tenéis a tantísimas interacciones que tenéis al día con gente y entonces le decís algo bonito a alguien ¿a cuántos de aquí cuando os dicen algo bonito os sentís como incómodos o es como vale gracias a ver que levante la mano ¿quién se siente incómodo cuando le dicen un piropo? vale ¿sabéis por qué? porque nos han enseñado que tenemos que ser humildes nada vanidosos no vendernos ni mostrarnos entonces por favor no hagáis caso a lo que nos han dicho volver a vuestra autenticidad y cuando os digan jo que bien te quedas a camisa Natalia o que bien te quedan esas ondas así como surferas al paro es decir gracias ya está es guay que te digan cosas bonitas así que cuando interactuéis con alguien sea conocido o desconocido tratar de decir algo bonito para que esa persona se abra se relaje y que no tenga el sentido de combate activado porque en general desde que somos pequeños con la cantidad de asesinatos que hemos visto en la tele violaciones y no os digo ni las noticias pues es normal que cuando alguien te viene a decir algo quiere algo de mí quiere algo de mí me va a robar me quiere violar me quiere vale es que es normal es que es normal lo primero que yo os diría es dejar de ver las noticias porfa verlas una vez a la semana los titulares para básicamente que podáis hablar con la gente porque si no chucón lo tenéis pero dejar de ver las noticias y empezar a meter en vuestra cabeza lo que queréis y eso pasa por escuchar podcast leer libros vale entonces vamos a interactuar a partir de ahora con la gente siendo más guays de lo normal diciendo algo bonito vale y entonces esperar que tengo que mirar aquí vale y entonces le vamos a decir en qué te puedo ayudar esto normalmente la gente se lo toma también en plan de en qué me puedes ayudar qué pasa que me falta algo que vas aquí no 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 en qué te puedo ayudar y cada uno de nosotros podemos decir es que yo soy súper conectora y van a decir joder está que no se lo cree pues sí soy súper conectora pero como tú vale tengo un montón de contactos a ver si te puedo ayudar si la persona de enfrente tiene un objetivo de networking genial lo normal es que la gente no lo tenga pero por lo menos que le hagas pensar para que luego lo empiece a pensar entonces vamos a imaginar que yo interactúo con una mamá del cole y me dice que necesita una nanny vale y yo conozco a alguien pues vale pues ya está ya le puedo dar ese contacto vale pero esto para 3.000 ejemplos que un emprendedor online necesita un diseñador web vale yo estoy todo el día con emprendedores puedo pasar todos los contactos que queráis así que cuando alguien me pregunta primero yo le pregunto en qué te puedo ayudar y la persona me dice jo a mí me vendría genial un diseñador web vale pues yo le digo mañana escríbeme te voy a dar mi tarjeta y mañana me escribes y me recuerdas esto y yo te paso el contacto vale una vez tú has ayudado ¿cómo de fácil va a ser para ti pedir? mucho más fácil porque tú ya has ayudado vale entonces no tenemos no tenemos esta sensación de ostras estoy en deuda voy a pedir un favor ¿no? porque no se nos da demasiado bien y entonces vamos a hacer la petición que traemos de casa vale yo en mi caso sería oye conocéis algún emprendedor que quiera estar en una comunidad y demás ¿no? entonces si alguno conocéis algún emprendedor me daríais una tarjeta y al día siguiente yo os escribiría recordándoos esto ¿os dais cuenta de lo fácil que es hacer networking de esta manera? primero ayudando y luego pidiendo y así te quitas todo el rollo de ostras yo no voy a estar pidiendo y te quitas todo el rollo de estar con la sensación de vendemotos continua de tengo que hablar de mi empresa y tengo que no sé qué y me tengo que vender primero ayuda pones en su tejado todo y luego ya pides y por supuesto la parte más importante es que si al día siguiente tú no haces seguimiento la tarjeta se va al cajón y del cajón a la basura o sea que al día siguiente hay que hacer seguimiento bueno os voy a decir estas píldoras que ya más o menos os lo he contado que pongáis chispa que no estéis muertos o muertas y que pongáis vidilla a vuestra vida y ahora os voy además a decir diferentes formas que tenéis para intentar aumentar vuestro círculo de networking ¿no? que puede ser pues esto contactando por redes sociales convirtiéndote en fan hay una cosa buenísima que es el conectar con otra persona sea influencer o no sea influencer y ayudarle desde tu conocimiento si yo soy diseñadora web y yo me meto en la página de alguien que yo admiro y le digo oye mira me he metido en tu página web y he visto que no está del todo bien si quieres yo te ayudo con esto gratis estamos haciendo el mismo círculo de networking que es ayudar con una pequeña píldora y esa persona ¿qué va a hacer? ojo que guay esta persona cuando tenga que recomendar o contratar a un diseñador ¿a quién va a recomendar? a esa persona que es guay cada impacto que hacemos conectando queda en el corazón del otro y sobre todo en la cabeza entonces ir poniendo este tipo de píldoras bueno además podéis crear un round post quien tenga de aquí blog puede unirse con otros y crear un artículo de colaboración entre diferentes aunque seáis competencia podéis enviar un mail un whatsapp o esto proponiendo o ayudando os voy a contar otra historia una vez en mi whatsapp persona recibí un vídeo de un chico entonces dije pues yo no lo voy a abrir porque yo soy muy happy pero también tengo mi parte desconfiada entonces dije yo paso de abrirlo entonces a la semana me escribió esta persona y me dijo Joana no me dices nada de lo que te he enviado y yo ostras dije bueno pero tengo que abrirlo entonces le di así como a ver lo que me encuentro entonces este chico se había currado toda mi web o sea toda mi home la había analizado y me había dicho todo lo que podía mejorar con un vídeo interactivo flipé o sea flipé ya os he dicho que a mí me caen regalos sin parar o sea es que flipé de hecho cada vez que lo veo en un evento le doy unos abrazos de oye que majo me pareció vamos pues una maravilla o sea que estas cosas pasan y luego lo de montar una cena con amigos es decir cuando vosotros montáis cenas en casa que cada vez no lo sé vosotros pero cada vez la gente monta menos cenas en casa pues yo siempre digo a mis amigos que tienen que traer a alguien desconocido porque mi círculo de contactos es que yo vivo de eso entonces tengo que conocer a mucha gente y como yo tengo una naturaleza introvertida pues que me los traigan a casa es así entonces cada uno que haga pues como le venga bien pero yo soy consecuente con mi forma de ser entonces yo recibir en mi casa me flipa me encanta yo ahí estoy en mi ambiente y encima le pongo una mesa tal no sé qué no sé más o sea fabuloso o sea que os animo a que hagáis happy networking pero muy happy bueno os voy a contar en mi comunidad gracias a las colaboraciones se consiguen grandes cosas de hecho seguramente muchas de las cosas que se consiguen la gente cuando entra en mi comunidad ni sabe que le van a pasar entonces os animo por favor a que colaboréis con otros dejar por favor el individualismo que no os coman el tarro elegir qué ideas metéis en vuestra cabeza y romper esa burbuja no os está gustando nada lo que os estoy contando porque es que no veo ni una burbuja bueno bueno que esto no se acaba que tenemos que conversar os voy a poner aquí una web para que descarguéis un vídeo que he grabado en mi casa así para explicaros un poco más en el working y demás pues si os interesa lo tenéis ahí experienciar.es bueno os lo digo se ha apagado bueno es experienciar.es barra masterclass con dos s no el ordenador está bien ahora sí ay que bien muchas gracias ya se ve se ve ya sí bueno a ver coger galletas bueno volvemos a lo mismo hello hello volvemos aquí luego vais a tener tiempo de hablar bueno esto que la vida es un espectáculo de lo más bonito y colorido y que con pompas de jabón en mi caso pero con vuestro estilo que os montéis cosas diferentes que hay que apasionarse y ahora eh os voy a pedir que conectéis de corazón y os voy a pedir una cosa que sé que os va a dar un poco de vergüenza pero vamos a tener que hacerlo estamos aquí se me escucha bueno quiero que salgáis con dos contactos de aquí por favor vale dos con dos es suficiente no necesitamos más pero tener claro vuestro objetivo de networking porque vais a tener cada vez que interactuéis en vez de soltar vuestra chapa vais a decir algo agradable y luego vais a decir en que te puedo ayudar vale la película no va de vosotros sino de la felicidad de los otros vale y luego vamos a hacer una cosa que esto da mucha vergüenza pero mucha que yo le he llamado el ejercicio del elogio o del piropoligón vale así que vamos a hacer este ejercicio que es a ver necesito que os vengáis otra vez para acá porque os voy a veniros para acá a ver cómo nos ponemos no ahora el palito no vale yo os voy a leer lo que vamos a hacer mientras ponéis poneos en semicírculo vale poneros en pareja a ver poneros en parejas con alguien que no conozcáis por favor poneros por ahí por favor cuidado poneros por ahí pasar para allá poneros por allá por favor vale quiero que me escuche Gloria ponte con alguien porfa ponte por allí ponte aquí porfa vale vosotros que estáis allí también quiero que lo hagáis porfa sí vale bueno os ponéis en pareja con alguien que no conozcáis os observáis os observáis os observáis por favor poneros os estoy petando estáis justos sí, ¿no? vale silencio silencio por favor silencio 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 vale por favor quiero que os observéis en silencio y que luego cerréis los ojos observaros en silencio cerrar los ojos volver a observaros volver a observaros y ahora quiero que penséis un piropo guau de corazón que no vas a tener que decir pero por favor pensarlo no vaya a ser que luego diga que sí que lo tenéis que decir piensa un piropo guau de corazón que no vas a tener que decir o tal vez sí porque es demasiado guau y eso da mucha vergüenza y observa bien hasta que encuentres algo realmente guau lo que quieras puede ser la mirada puede ser como hablas vale vale no sirve no sé qué no sé más así sin no no sintiéndolo se llama piropo ligón o sea de flipar vale os observáis cerráis los ojos ¿lo tenéis claro todos? vale tiene que ser guau bueno a ver qué coja aquí vale entonces vale quiero que empecéis a decir el piropo guau de corazón por favor de corazón pues mirándole a los ojos por fa su sonrisa y los ojos vale como son los ojos son muy expresivos muy grandes y una sonrisa muy agradable muy bien pues a mí me ha gustado tu sonrisa que transmite súper buen rollo y buena gente detrás de ella para mí Lourdes tiene una mirada muy bonita muy tierna creo que es muy dulce y su voz también lo transmite pues yo veo que es una mujer que es tímida pero que tiene muchísima personalidad bueno pues yo veo que tiene una mirada muy transparente aparte de unos ojos muy bonitos creo que tienes un tono de piel súper bonito que te hace súper característica y que te hace muy diferente a los demás a mí me ha encantado la naturalidad con la que has empezado a hablar muy normal transparente y tranquila a mí Joseph me ha transmitido mucha mucha alegría una sonrisa súper bonita y me flipa su tono de piel o sea lo quiero yo bueno hay alguien más ¿qué quiere decir el piropo? esta mujer tiene el color de ojos de verdad o sea si podéis si podéis vérselos os invito porque o sea ni Gucci ni Loeve ni Chanel y luego pues he percibido bondad y serenidad y los ojos verlos por favor ¿alguien más? bueno decir que desde que comenzamos a hablar momento clave me has transmitido un este de energía de espontaneidad de muy muy buen rello pues esta chica tiene tiene una cara tan dulce que da ganas como de achucharla ¿no? es como amorosa me parece una persona como amorosa yo creo que también el jersey me ayuda ¿no? es como amorosa y esta me parece como súper cañera ¿no? o sea se le ve la cara como ¡guau! no sé muy transparente igual vale genial pues venga cada uno a su sitio mil gracias 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 es que ya no sé cómo tenerlo aquí está bueno pues ya habéis visto que conectar de corazón pues cuesta un poco pero que si miras un poco más allá pues puedes decir cosas súper bonitas y que muchas veces no las decimos pues porque nos han metido en la cabeza que no hay que ser expresivo que no hay que decir ese tipo de cosas y que no hay que ser happy while pues yo desde aquí os invito a que seáis happy while bueno ¿ponemos en marcha lo que hemos aprendido? ¿os parece? sí vale espero que todos hayáis traído tarjetas ¿vale? ¿quién no ha traído tarjetas? vale equipo Santander ¿me podéis ayudar? a ver necesito que deis a cada persona que no tiene tarjetas un folio genial ¿tenéis tarjetas? vale vale pero necesito que tengan por lo menos cuatro o cinco cada uno y quiero que pongáis solo el nombre y vuestro mail ¿vale? necesito que quien no tiene tarjetas en esta tarjeta haga por lo menos cinco tarjetas y ponga su nombre y su mail no necesitamos nada más ¿vale? y rápidos como el viento ¿vale? el resto por favor que tenga tarjetas ¿verdad? ¿verdad? Vale, ¿los que no tenéis tarjetas, ya tenéis tarjetas hechas? Repito la pregunta. ¿Los que no tenéis tarjetas, ya tenéis las tarjetas hechas? Sí, sí. ¿Sí? Genial. Vale, lo que vamos a hacer ahora, hay que ser rápido como el viento, ¿vale? Voy a empezar yo, luego la gente que ya ha vivido este sistema, ¿vale? Que suele ser la gente de experienciar. Y luego, hay que ir, pero rapidísimo. Ahora entenderéis lo que os estoy diciendo, ahora enseguida lo vais a entender, ¿vale? Y yo voy a estar a vuestro lado haciendo de traductora. Parece que estoy hablando en chino y lo vais a entender en cinco minutos, ¿vale? Vale, lo primero que voy a hacer yo, preparar todas vuestras tarjetas, es hacer una petición, ¿vale? Aquí vamos a hacer un ejercicio de networking brutal, pero vosotros, esto luego lo tendréis que hacer en cada evento, pero para que veáis el efecto que tiene este método, ¿vale? Vale, os voy a lanzar una pregunta y vosotros vais a tener que lanzar la misma pregunta con vuestro objetivo de networking. Allá voy. ¿Conocéis algún empresario o empresaria que su negocio se dedique a dar servicios y que esté intercambiando tiempo por dinero y no de más de sí y que quiera ganar más dinero y llevar su negocio a otro nivel? Si conocéis a alguien, por favor, dadme una tarjeta de vuestros contactos. Si conocéis a alguien que quiera que su negocio llegue a otro nivel, que se dedique a dar servicios, psicólogos, wedding planners, terapeutas, todo este tipo de servicios. Si conocéis a alguien, ¿me podéis dar una tarjeta, por favor? Me dais una tarjeta vuestra porque son tus contactos, ¿vale? Tú luego le vas a preguntar si me puedes pasar el contacto para ayudarle, ¿vale? Cada vez que se hace una petición así, yo estoy apelando a vuestros contactos. Vosotros luego hablaréis con cada contacto, le diréis, oye, he conocido a una persona que dice que te puede ayudar en esto. Y ya te dirás, sí o no, ¿vale? No es nada invasivo este método, ¿vale? Entonces, yo mañana os escribiré y os repetiré mi petición. Oye, ¿conocéis a alguien tal, 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 tal? Si queréis me pasáis el contacto y si no, no. Las personas, estamos muy ocupadas, habrá gente que te conteste, habrá gente que no. No pasa nada, no hay que tener ahí, fíjate, es que no me ha contestado. No, cada uno tiene su... A lo mejor hoy me habéis dado la tarjeta, pero luego lo pensé y dices, es que no sé, ¿vale? Pero lo bonito, lo guay es dar y luego ya tienes tiempo para pensar. Hay alguien aquí que se la ha pensado. Vale, pues venga, Natalia, Silvia, luego Gloria y luego vamos saliendo a Tuti. ¿Conocéis a alguien que necesite mejorar el clima en su empresa, crear más felicidad que tenga un... Pues a través de un evento puntual o a través de un proyecto así más largo, pero como crear más buen rollo en su lugar de trabajo, que conozcáis a alguien que necesite eso? Vale, ahora yo voy a ser traductora de Natalia. Es que soy principiante, por favor. ¿Conocéis alguna empresa que necesite que en su equipo o en algún departamento haya muy buen ambiente para que esa empresa facture más? ¿Conocéis a alguien que quiera mejorar o redescubrir su casa? ¿Que quiera que el mejor momento del día sea su casa? ¿Conocéis a alguien que quiera hacer una reforma increíble en su casa, que haga que cuando llegue a su casa se sienta súper bien, súper tranquilo, en calma y que surja una creatividad brutal? Venga. Vale, después de Gloria quiero que hagáis cola. O sea, ya os podéis ir levantando. ¿Conocéis a alguien con una empresa gastronómica que quiera mejorar su comunicación con sus clientes online o offline? ¿Conocéis a alguien que tenga un restaurante, una bodega, algo que tenga que ver con gastronomía, que quiera llegar a muchísimos más clientes a través de las redes sociales? ¿Venga, por favor? Amparo, vente para acá. A ver, tengo un poco de duda, pero bueno. Tú lanzalo y yo luego hago de traductor. No, de en cuanto al objetivo. Ah, vale. Puede ser también personal, ¿eh? Ya, pero es que no lo sé. Vale, como tú. ¿Conocéis a alguien que necesite un diseñador gráfico, pero que no sea una diseñadora gráfica? Yo. Que no sea simplemente colocar cuadraditos, sino que se preocupe de que su mensaje llegue y llegue bien. ¿Conocéis a alguien que necesite una diseñadora gráfica que haga que el impacto en el cliente sea súper atrayente, que funcione, que sepa mucho de marca? Entonces, tú eres diseñadora gráfica, no diseñadora de la web. No, gráfica. Vale, vuelve a formularlo. Vale, vuelve a formularlo, por favor. A ver, alguien que necesite, por ejemplo, diseño editorial, que tenga publicaciones o brochures de su… No, pero ¿cuál es tu factor diferencial? Lo has dicho antes. Sí, que no solamente es hacer que el producto final sea bonito, sino que realmente comunique lo que esa persona quiere comunicar, como a lo mejor esa persona ni lo sabe. O sea, no solamente… Vale, ¿conocéis a alguien que necesite un logo y una gama de diseño gráfico que conecte con el cliente, pero además con los valores de la empresa, que sea muy auténtico? Vale, ¿conocéis a alguien que quiera saber más de su dolor, que tenga dolor, que ya lo haya probado todo, que esté desesperado y dé una última oportunidad a alguien? Vale. ¿Dolor físico? Dolor físico. ¿Conocéis a alguien que necesite solucionar un dolor y que quiera contactar con un especialista en…? Tanto prevención, como mejora, como optimización de… yo más o menos me encuentro bien. Pero ¿cómo haces la solución? ¿La solución cómo lo haces? ¿En plan terapia? Nosotros organizamos charlas tanto para explicar cómo funciona tu dolor, por qué tu cuerpo te protege, luego hacemos sesiones individuales. ¿Pero cómo lo solucionas? ¿Hablando? Una parte es hablando y otra parte es a través del ejercicio físico y otra parte es a través de herramientas que tenemos nosotras. ¿Conocéis a alguien que quiera resolver su dolor a través de ejercicio y charlas con otra gente que también tiene dolor, terapia grupal, pero sobre todo ejercicio, mejora del rendimiento, mejora de tus sensaciones, de cómo te encuentras… Vale. ¿Conocéis a alguien que tenga un dolor y que lo lleve mal? Vale. ¿Tiene que ser aquí, madre? Sí, me quito, sí, pero… Por favor, ir saliendo. ¿Tú la petición? Sí, vale. Sí, gracias. Ahí estás tú, perdona, perdona, pensaba que estabais hablando. Un poquito más la pregunta. Bueno, gracias. Yo tengo dos peticiones. A ver, ¿conocéis a alguien que necesite renovar su imagen, que necesite hacer fotografías para su web, para su empresa, corporativo? Sí, ¿conocéis a alguien que necesite fotografías con una persona de confianza, tanto para la web como para cosas sociales y demás, que se adapte y que sea súper fácil trabajar con ella? Y ahora otra cosa. Sí, y que te saque bien. Y luego, ¿conocéis a alguien que…? ¿Conocéis a alguien que quiera trabajar en un coworking muy chulo, un poco más bonito que este y con muchas plantas? Tengo un coworking que se llama La Parra, y si conocéis a alguien que quiera trabajar en un ambiente creativo, sobre todo… ¿Está cerca? ¿Está cerca de dónde? De allí. No. Bueno, no está lejos. Está entre Ciudad Lineal y Suances, en la calle Alcalá, al lado de Arturo Soria. Ah, ¿no? Está cerca. Es un coworking muy pequeñito, muy familiar y muy bonito. Sí. Ay, espera. ¿Está cerca del coworking? No, pero, Olga, mañana manda la petición de las dos y ya está. Bueno, a la vez. La cámara. Venga. Vale, vale. Hablamos. ¿Conocéis a alguien que quiera hacer feliz a una mujer regalándole una joya de un precio asequible, pero con una historia increíble y un concepto increíble en el diseño? ¿Conocéis a alguien que tenga una empresa de producto o de servicio y que saque la esencia más creativa de ese producto a través de una fotografía, de un estilismo? De conectar también con la sostenibilidad de ese producto y si tenéis productos o marcas sostenibles. Yo os puedo ayudar. Vale. ¿Conocéis a alguien que quiera un collar o una joya súper original y único y, además, conocéis a alguien que necesite bodegones a base de fotos súper originales? Darle una tarjeta, por favor. ¿Pero los bodegones es sostenible? No, o sea, yo estoy especializada también en marcas sostenibles, pero muchas veces ese producto a la gente le cuesta cómo comunicarlo, ¿no? O sea, es hacer, yo hago, o sea, aparte de tener mi empresa de joyas, he aprendido a hacer fotografía de producto muy, muy creativo. Entonces, si conocéis a alguien, pues os ayudo. Son bodegones con diferentes elementos y con fotografía a veces. Por favor. ¿Conocéis a alguien relacionado al mundo de la moda, textil y decoración? Que necesite diseños de estampados y patterns para distinguir más su producto y vender mucho más. Venga, siguiente, porfa. Paula se dedica a hacer telas personalizadas. Sí, claro. Para atrás. Hola. ¿Conocéis a alguien que necesite guionista o storyteller para contar historias? Gracias. ¿Conocéis a alguien que necesite mejorar sus vídeos o su imagen de marca a través de un guión bien hecho? Sí. Vaya, gracias. Vente para acá. ¿Conocéis a alguien que le apasione, que le encante el mundo del arte, ya sea a través de visitas guiadas, visitando museos, galerías, acercarse por diferentes medios? Es decir, vivir una experiencia multisensorial a través del aprendizaje, pero también puede ser a través de comprando arte, regalando a gente, pensando en un proyecto de futuro para tu casa. Es decir, millones de maneras de sentir y de vivir el arte como lo hago yo, por supuesto. Siguiente, por favor. ¿Conocéis alguna empresa o emprendedor que necesite comunicar de manera profesional a través de la imagen el valor que tiene y los productos y servicios que ofrece? Vale. ¿Eres personal shopper? No. ¿Asensora de imagen? No. ¿Qué eres? No, soy directora creativa. Básicamente tengo una pequeña agencia y estamos especializados en comunicar a través de la imagen, en el visual content marketing. Entonces, bueno, hacemos también temas de copywriter, temas de web, branding también bastante fuerte y nos hemos especializado en imágenes. Estoy pensando, es que estoy pensando cómo decir eso para que lo entienda hasta tu abuela. Ya, es donde tengo que mejorar crear un mensaje que la gente entienda sin hablar de branding, content marketing y esas cosas así. Lo has dicho súper bien, pero para que la otra persona te dé un contacto suyo, tiene que tenerlo claro en su tarjetero. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. A ver, ¿conocéis a alguien que necesite hacer un combo creativo visual que haga que su empresa al final venda más? Bueno, ¿conocéis a alguien que tenga piel? ¿Vale? Y es que es verdad. Y que teniendo piel le apetezca mirarse todos los días al espejo y verse en su versión guau, no solamente cuando está de vacaciones o cuando va a una fiesta. Y que además quiera aprender a hacerse ella esos trucos de maquillaje y poderlo hacer sin tener que gastarse un pastón en las marcas de alta gama, que sepa hacerlo ella. Sí, todas, ¿no? Genial. Venga, siguiente. ¿Conocéis alguna mujer en este caso que quiera sentirse como una reina o una princesa durante un día muy especial, ahora sobre todo en estas fechas, el sentirse más guapa de lo que realmente es? Genial. 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 sentirse guau aprendiendo o aprendiendo a maquillarse o con una sesión de maquillaje con una maquilladora de confianza, ¿no? Claro, es que ya han dado todas las tarjetas al anterior, pero escuchadme, tenéis que probar más de una para elegir la que conecta con vosotros, ¿vale? Entonces, ¿conocéis a alguien que necesite una maquilladora de confianza y que necesite sentirse guau o no? Sí, ¿no? Vale. Venga, siguiente. ¿Conocéis a alguien, sobre todo alguna mujer, que necesite hacer un cambio importante personal o profesional en su vida y que por miedo o por algún bloqueo, porque no sabe cómo hacerlo, pues no consigue hacer ese cambio y no se siente tan feliz como le gustaría? ¿Conocéis a alguien que quiera cambiar su vida profesional o que tenga un run run y no sepa cómo resolverlo? ¿Pero cómo? O sea, ¿es el psicólogo o es a través de coach? Soy coach, sí. Especializada en mujeres y adolescentes. ¿Conocéis a alguien que trabaje en un puesto de responsabilidad? y que el trabajo le esté pasando por encima y necesite algún cambio y quiera trabajarlo a través de la imagen, con coaching y asesoría de imagen. ¿Con coaching? Repite, por favor. O sea, ¿alguien conoce a alguna mujer que esté en un puesto de responsabilidad y que sienta que el trabajo le esté pasando por encima, que se esté volviendo gris y que quiera hacer un cambio en este sentido a través de la imagen? O sea, trabajo a nivel interno, a nivel físico y a nivel estético. Vale, ¿conocéis a alguien que tenga una responsabilidad alta y que el trabajo le esté superando y que necesite superar este bache y sentirse mucho mejor a través de la ayuda interior y exterior? O sea, no busco que deje el trabajo, sino que pueda seguir trabajando donde está sintiéndose mejor. ¿Conocéis a alguien que esté en el mundo de la salud y el bienestar y que quiera que su negocio sea visible en redes sociales? ¿Conocéis a alguien que se vaya a casar o lo esté pensando y esté muy entusiasmado con el tema de organizar la boda y todo muy bonito, pero se está empezando a dar cuenta que es algo más complicado de lo que tenía previsto? ¿Conocéis a alguien que necesite ayuda para organizar su boda para no volverse loco y trumuleta? ¿No? ¿Nadie? Nadie se casa, la gente ya no se casa. ¿Conocéis a alguien que necesite, cosa que busca, asesoramiento financiero, bien como gestionar su patrimonio o bien el ahorro para el día de mañana poder alcanzar sus metas? ¿Conocéis a alguien que necesite asesoramiento financiero, bien para la gestión del patrimonio o bien para la creación de un patrimonio futuro mediante el ahorro para poder conseguir el día de mañana sus metas? ¿Conocéis a alguien que quiera hacer crecer su negocio ahora y después? Sí, sí. ¿Su negocio, su facturación, su dinero, su patrimonio? Sí. ¿Sí? Vale, parece que sí. Hola. ¿Conocéis a alguien que necesite secretaria administrativa, auxiliar administrativa, recepcionista con chino? Con chino, que sepa chino. Vale, ¿y lo haces también online? No. No. Bueno, es que estoy ahora buscando trabajo. Vale. Si conocéis, bueno, alguna empresa o vosotras, que necesite una secretaria administrativa, auxiliar administrativo, recepcionista y tengo nivel intermedio de chino. Por allí, mira que bien. ¿Falta alguien? Yo. Venga. ¿Conocéis a alguien que realmente quiera disfrutar de las ventajas que tenemos en esta oficina WorkCafé? ¿Qué ventajas son? Tenemos espacios de coworking, como lo podéis ver, tenemos salas que podemos reservar para clientes y no clientes y les podemos mostrar toda la diversidad de productos que tenemos en el barco. ¿Conocéis a alguien que quiera venir a trabajar aquí, a reunirse? Genial. ¿Alguien más por ahí? ¿Conocéis a alguien que le encantaría hacer muchas de las cosas que vosotros habéis dicho, pero por apretarse el cinturón y dedicarle a otras cosas no puede hacerlo, pero que si alguien le echara una mano financiera, ¿podría? ¿Podría? ¿La micro se dice? Creo que no lo quiero. Vale. Bueno, que Elena ya se me ha adelantado, pero... Bueno, lo mismo un poco. ¿Conocéis a alguien que tenga dolor, que ya esté cansada, que ya la haya probado todo o que se haya lesionado ahora mismo y diga, me quiero recuperar rápido y bien? Somos lo mismo, pero he contado bien, ¿sabes? Somos un equipazo. ¿Conocéis a alguien que tenga dolor o que haya tenido una lesión y se quiera recuperar bien? ¿Y que no se le ha dado a ella? Vale. Si sois las dos de la misma empresa, deberíais hacer petición diferente. Vale. Por ejemplo, ¿qué necesita vuestra empresa para crecer? Grillos. Clientes. Muy bien. Clientes, ¿vale? Aparte de clientes, ¿qué más necesitáis? Las redes sociales, ¿qué necesitáis? Es que muchas veces nos centramos en clientes y clientes pasa también porque hagáis una colaboración con alguien complementario, ¿sabes? Que no os cueste a lo mejor pasta y que os ayudéis mutuamente y así crezcáis los dos. Entonces, pensar un poco más allá, ¿vale? Que muchas veces estamos en clientes y clientes, sí, sí. Pero la venta buscando clientes desde la necesidad en vez de desde el talento es mucho más difícil. ¿Qué podrías pedir? ¿Se te ocurre algo? ¿Sitios para hacer charlas? Bueno, no. Por ejemplo, iba a decir que, gracias Susana, en principio el día 13, pero bueno, vamos a ver definitivamente, el 12, el día 12, vamos a dar una charla aquí para que, bueno, para que entendáis un poco qué es el dolor, seguro que todos habéis tenido dolor, y bueno, para ayudaros a superar un poco estas situaciones o si conocéis a alguien que le pueda ayudar seguro, seguro, le va a ser muy útil. Este año es el año del Pain Revolution, de explicar a nivel internacional un poco qué es todo esto. Nosotros estamos aquí en España pues intentando darle caña desde el punto de vista de la neurociación. Vale, ¿conocéis a alguien que quisiera apuntarse a este evento? Que tenga dolores, que esté lesionado. Venga. ¿Ya está? Hemos pasado todos, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya para acabar, bueno, ya habéis vivido el slow networking efectivo, si esto lo aplicáis de verdad os va a ir de coña. Susana, luego habláis. Os quiero invitar, la semana que viene voy a hacer un reto por si os queréis apuntar, tenéis hasta el sábado para apuntaros, mirad esta página y ahí tenéis toda la información. Y luego os quiero contar, es que no veo, quién soy yo y por favor que me pidáis, que me preguntéis lo que necesitéis. Pues yo si me está en mi mano, de verdad, yo estaré encantada de ayudaros. O sea que por favor, conversemos. Así que gracias, tenéis ahí mis redes sociales para lo que necesitéis, de verdad. Y solo deciros muchísimas gracias por la atención y ahora, como nos queda media hora, ¿no Susana? Pues vamos a aprovechar para hacer networking bien. Por favor, no soltéis chapas al de enfrente. No cojáis el micrófono y empecéis a hablar, sino centraros en ayudar, ¿vale? Y esto hacerlo hoy aquí y mañana en cada persona que os encontráis. Muchísimas gracias. Bueno, tenéis ahí en el cuaderno de networking, perdón que te estoy mareando, en el cuaderno de networking tenéis una parte, por si la queréis rellenar, la otra parte. Hay una parte que os tenéis que quedar vosotros y otra parte que me la tenéis que dar a mí. Os pediría por favor que me evaluéis, que digáis que os ha gustado, que se puede mejorar, porque a mí me sirve muchísimo para seguir mejorando, ¿vale? Entonces, si no os importa dedicar un minuto a rellenar esto, me lo dais. Y ahora hacemos networking bien y preguntarme todas las dudas, por favor, aprovechar que estoy aquí para vosotros, preguntarme todo lo que necesitéis, ¿vale? Una cosilla, ¿vale? Mira, yo cojo el micrófono, ¿vale? Sí, sí. Mira. ¿Ahora? ¿Ahora? Simplemente, una de las ventajas que tenemos en la oficina, tenemos este apartado y os invito a que dejéis ahí las tarjetas. Simplemente cualquier persona que pueda venir, os puede tener visualmente y la puede tomar a través de una fotografía. Cualquier forma, os invito a que la dejéis ahí, ¿vale? Y otra cosa. Tenéis ahora las maderitas intercambiadas. Por favor, volver a conectar con la gente del mismo color para salir de vuestra zona de confort, perdón. Para salir de vuestra zona de confort, volver a hablar con gente desconocida, porque si no vais a estar con tu compañera de empresa, porque es lo fácil, ¿vale? Entonces, volveros a unir con las maderitas de colores y contaros lo que queráis ayudando, ¿vale? Ya no os doy más la brasa, por favor. Darme la evaluación. Y ya está. Estoy aquí para vosotros, para lo que necesitéis. Gracias. Gracias.